Un beat de MPC, sube mi BPM, alguien de BTA contra toda la EPM Tengo las líneas fuertes más que la NFL, suena bien también Incluso en el FL, no por feme, no fele, mi estilo es el de un BM Va de la A a la Z, así que PMPN, no hay level que me despele Ando acabando peleas con lo del portapapeles hasta las 12 PM El lápiz me pide un fa, dijo levántate del sofá Apaga el fogón de la estufa y desgástame en una estrofa Tu puesto en la oficina es una mofa, mi jefe me vea los ojos mientras me estafa Me mira como una elfa, no sabe que soy un alfa Qué triste de esos mitómanos, ignoran que soy mitógrafa Ya no me pierdo en garrafas, me pierdo en tráfagas de fonemas Los presentes hematomas serán futuros poemas Un trabajo estable es el menor de mis problemas Poco importa si repruebo, superior o depreva Esta mente marginal no se toma ni se adiestra Y depende únicamente de mi alma y mano diestra Si la imaginación es mínima por lo minucio del espacio La ciudad es toda mía y esta será mi gimnasio El show, el show, el show, Caliza Ingenius produce El show, este es el intro de Habanero, dice así Soy escritora de relatos, mi cuarto un anfiteatro Las noches son piratas, viéndome hacer piruetas Me vuelvo músico y público, vidimos banda sonora De 10 a 1 AM y sé que esas no son horas Pero la musa se cuesta, acude y nunca se acuesta Dormí tan inspirada, les aseguro que cuesta La pluma entre pecho y vientre, con el pasado perciente El futuro que no promete, escribe sobre el presente La aspiración en la mira, vuelve la cama de anima Empiezo con mi bitácora antes platónica Llama socrática, la soledad romántica Acompaña con versos, mi despesada recámara La estela de mi hábitat, de mi coliseo al traico La emoción en el palco, Julieta sin balcón Don será sin tajón, hoy conciertos en pijama Libre de ideas brillanas, musas llegan trastornadas Y se marchan transformadas, cuantos por su arte Noche tras noche tras noche, desinhiben su talento Si no lo hacen, se embuchan Abrazo mis sexos pa' que me abrace la musa Bienvenido Sabanero, el sinsueño de una ilusa Bienvenido Sabanero, el sinsueño de una ilusa Bienvenido Sabanero, el sinsueño de una ilusión de una ilusión Dominique Plot Salve la fecha, esta es una ilusión de una ilusión